Tierra del Fuego Es un lugar de increíble belleza La verdad una belleza natural notable Pero al mismo tiempo condiciones muy dinámicas, muy cambiantes Que pueden tornarse de muy agradables a bastante difíciles Más allá de lagos que son bastante similares a los lagos en general Los ríos son distintos, hay muchos más ríos de llanura Muy meandrosos, lentos Están lo que es característico en esta zona que son las castoreras Castoreras justamente son como diques o pequeños lagos Que se forman a partir de una pared de palos que fabrican los castores Para fabricar su, digamos que consiste en su vivienda, su refugio Así que son lugares que en general el pescador promedio, yo mismo No estamos acostumbrados a frecuentar Y entonces bueno, hay que plantear todo desde otro lugar Hay posibilidad de peces muy buenos, de truchas muy buenas Pero al mismo tiempo hay que buscarlas, hay que intentar, no es fácil ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!